Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue mostrando su desesperación por consolidar el control regional, ahora apuntando a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. La imposición de figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos y sancionadas internacionalmente no es solo un acto de descaro, sino una amenaza directa a los principios democráticos y de paz que fundamentan a este organismo. La obstinación de Ortega por ocupar este espacio es un intento de exportar su modelo represivo, extendiendo su sombra autoritaria más allá de Nicaragua y poniendo en riesgo la estabilidad democrática de Centroamérica. El rechazo contundente de varios países del SICA, como Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Guatemala, expone el aislamiento regional de Ortega, quien insiste en proponer candidatos sin integridad ni probidad. Este nuevo episodio no solo subraya el desprecio del régimen por los valores democráticos, sino, también, su disposición a sabotear las instituciones regionales con tal de satisfacer sus ambiciones de poder. Ortega y Murillo representan una mancha para el futuro de la región, mientras organismos internacionales documentan sus crímenes de lesa humanidad y los países vecinos intentan resistir su injerencia corrosiva. La ambigüedad del cardenal Leopoldo Brenes frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, raya en la contradicción. Mientras la Iglesia Católica enfrenta encarcelamientos y destierros de sus líderes más valientes, Brenes agradece a sus verdugos por restaurar una imagen religiosa, en lo que parece un gesto de sumisión calculada. Este espectáculo se dio en medio de una ceremonia religiosa, utilizada como plataforma por el régimen para proyectar una falsa imagen de respeto hacia una institución que ha sido brutalmente reprimida. Rosario Murillo, quien antes no dudaba en insultar al clero, ahora alaba al cardenal con títulos honoríficos, un giro estratégico que no engaña a quienes conocen el carácter opresor del régimen. La persecución contra la Iglesia no ha cesado, pero el cardenal parece caminar una línea peligrosa entre el silencio cómplice y la resistencia tímida. Mientras miles de fieles enfrentan asedios policiales para practicar su fe, los líderes religiosos envían mensajes contradictorios que solo fortalecen la narrativa del régimen. Este aparente acercamiento no es más que otro intento de Ortega y Murillo por dividir a una institución, que ha sido uno de los pocos bastiones de oposición en Nicaragua. Monseñor Silvio Báez, desde el exilio, ha vuelto a alzar su voz para denunciar el desmoronamiento de Nicaragua bajo el yugo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un conmovedor mensaje durante la festividad de la Inmaculada Concepción de María en Nueva York, Báez no titubeó al calificar al régimen de criminal, totalitario y cruel, responsabilizándolo de transformar al país en una prisión asfixiante donde reina el miedo, la persecución y la injusticia. El prelado señaló que la dictadura ha desterrado y encarcelado a líderes religiosos, mientras somete al pueblo a un constante estado de vigilancia, convirtiendo a Nicaragua en una nación sumida en la tristeza y la desesperanza. A pesar de este sombrío panorama, Báez encendió una chispa de esperanza al recordar que la devoción del pueblo a la Virgen María sigue viva, a pesar de los intentos del régimen por extinguirla. Con un mensaje de resistencia y fe, el obispo invitó a los nicaragüenses a no claudicar, asegurando que los días de opresión están contados y que Nicaragua resurgirá libre, reconstruida sobre los pilares de la justicia, la verdad y la libertad. El Papa Francisco, en un gesto tardío pero significativo, se pronunció sobre la brutal represión que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Durante el Ángelus en Roma, el pontífice llamó a un diálogo respetuoso y constructivo, para buscar la paz y la fraternidad en un país desgarrado por el totalitarismo. Sin embargo, este mensaje conciliador contrasta con la realidad. Una persecución religiosa sistemática sin precedentes en América Latina, que incluye la expulsión de obispos, el encarcelamiento de sacerdotes y el cierre y expropiación de instituciones educativas y medios católicos, bajo el yugo de un régimen que ha hecho de la represión su bandera. El silencio diplomático del Vaticano frente a los atropellos de Ortega ha generado críticas, pues las palabras del Papa, aunque bien intencionadas, parecen ignorar la magnitud del sufrimiento del pueblo nicaragüense y de la Iglesia en el país. La tibieza de este llamado al diálogo contrasta con la valentía de los líderes religiosos que han denunciado abiertamente las atrocidades del régimen, dejando claro que Nicaragua necesita algo más que oraciones. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido la migración irregular en un negocio multimillonario, lucrando descaradamente con el sufrimiento de miles de personas. Entre enero y septiembre de este año, el régimen recaudó 467.6 millones de Córdobas a través de cobros arbitrarios disfrazados como tasas por servicios de migración, principalmente de migrantes que usan a Nicaragua como corredor hacia Estados Unidos. Este abuso institucionalizado supera en un 212% lo proyectado, revelando cómo el régimen se beneficia de una crisis humanitaria que afecta a toda la región. La venta de salvoconductos a 150 dólares por migrante es una muestra, más, del cinismo de un gobierno que explota la vulnerabilidad de quienes buscan escapar de la miseria y la violencia. Para encubrir estas ganancias ilícitas, el régimen maquilla los números de migrantes como si fueran cifras de turismo, afirmando que más del 90% de los visitantes permanecen menos de un día en el país. En realidad, estos turistas son migrantes que apenas cruzan Nicaragua en su desesperada travesía hacia el norte. Mientras tanto, el régimen mantiene un hermetismo absoluto sobre la magnitud de este fenómeno, evidenciando su complicidad en una red de explotación. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.